Hola, soy el Dr. Tomás Arguello Gutiérrez y soy parte de Odonto Care Grupo Dental. Somos un grupo dental de alta especialidad dental comprometidos en garantizar una excelente atención a todos sus pacientes. En Odonto Care queremos que se sienta lo más cómodo posible. Nos encanta ayudar a nuestros pacientes a mantener una sonrisa hermosa y saludable. Proporcionando tratamientos como limpiezas dentales, blancamientos dentales, calzas o resinas. Contamos con especialidades de endodoncia, el especialista en tratamientos de nervio o root canal. Periodoncia, especialista en encías e implantes dentales. Prostodoncia, el restaurador de coronas, fuentes y prótesis. Ortodoncia, el especialista de frenios o brackets. Cirugía oral y maxilofacial. Situados en el edificio Escala, en el quinto piso. En Superior Health Nicaragua brindamos atención personalizada a nuestros pacientes de turismo médico. Los esperamos.